Que hoy es un día especial para el Seguro Popular, derivado a que entregamos equipamiento médico para todas las unidades de salud, referente a un programa muy especial que conforma el Seguro Popular, que es el programa Prospera en el tema de salud. Este programa tiene dos prioridades a nivel nacional este 2015, que es la atención a mujeres embarazadas, que en el Estado llevamos en control más de 3.100 mujeres embarazadas mensuales en este programa. Y llevamos también, el otro programa es el EDI. Este programa EDI va a la atención a menores de 5 años de edad, en el tema de obesidad, de desnutrición, etc. Y llevamos también un control más de 13.000 niños menores de 5 años de edad con este programa. Entonces, esta entrega que vamos a hacer el día de hoy a las unidades de salud, a las cuatro jurisdicciones, es para reforzar y llevar este control tanto en mujeres embarazadas como en niños menores de 5 años de edad. También la entrega de vehículos para reforzar el área de afiliación y reafiliación y para algunas jurisdicciones también. ¿Cuánto se invierte en esto? En esto estamos invirtiendo alrededor de un millón de pesos, que nos viene a reforzar la atención que brindamos en las cuatro jurisdicciones, con una meta o una afiliación que tenemos en todo el Estado de los 900.000 afiliados al Seguro Popular.